No cabe duda que todos los políticos tienen su corazoncito y quieren figurar para las elecciones venideras. Y es que, si bien Guadalupe Novello ofreció una posada para los periodistas por parte de su partido tricolor, pues Maribel Lillegas hace lo propio colocando un espectacular en un camellón de la Avenida Cabá, en la que desea feliz Navidad a todos los cancunenses. Lo que no sabe el aspirante es que lo colocó en un lugar prohibido y aunque el director de desarrollo urbano aseguró que estaban quitando esos espectaculares, lo cierto es que no fue así. Están ahorita los inspectores ya procediendo conforme al reglamento. En camellones, centrales y glorietas no está permitido nada. Es una indicación del señor presidente municipal para conservar el paisaje urbano de acuerdo con la imagen que debe tener Cancún. Con estas imágenes, en la que los camellones de la Cabá y otras arterias principales, y no, están plagadas de espectaculares y anuncios, se comproban las palabras de la regidora Berenice Polanco. Entonces pareciera ser que los miembros del Cabildo decimos una cosa, el presidente también dice otra cosa en las sesiones de Cabildo y el director finalmente actúa de manera diferente a las instrucciones que le ha dado el propio alcalde. Como puede usted ver, todos los días en las grandes avenidas y en las pequeñas también, se tapizan de espectaculares gracias a que desarrollo urbano no hace nada al respecto, aunque el titular de esa oficina asegura que se cumple con el reglamento, pero sobre todo con las órdenes del alcalde de esta ciudad. Con imágenes de Román Ayala, informó para Notivision, Wendy Sánchez.